¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Adopt Me con un video muy muy especial. Chicos, el día de hoy vamos a estar creando una nueva Karola totalmente diferente a la Karola que soy ahora. ¿Por qué? Porque hoy vamos a crear a la Karola malvada. ¡Sí chicos! Quiero que ahora mismo dejes tu like si te gusta esta gran idea de crear una Karola malvada y ir a ver cómo reaccionan mis suscriptores si me los encuentro porque ahora mismo es casi la una de la mañana y no sé si mis suscriptores estén despiertos ahora que estoy grabando o pues me encuentran puras personas que no me conozcan. Así que bueno chicos, vamos a empezar a crear mi nuevo avatar de Karola malvada así que vamos a ver qué tal nos queda. Estoy tan nerviosa porque quiero ver las reacciones de mis suscriptores. Vamos a empezar... Vamos a empezar por el peinado, ¿vale? El peinado debe de ser... ¡Oh, juro! ¿Por qué? Porque no lo quiero que tenga algo que ver con él. Con el que tengo voy a quitar los accesorios. Así que yo creo que el peinado perfecto porque tiene verde sería este. Este sería el peinado que usaría Karola malvada. ¡Claro que sí! Y vamos a cambiarle los colorcitos. Creo que aquí están las faldas. ¡Perfecto! Ya no usaría una falda rosa, sino una falda negra. Y el rostro. No sé si tengamos algún rostro por aquí de malvado. Una playerita. Vamos, vamos. No sé qué playerita voy a utilizar todavía. Pantalón. Tiene que ser alguno que tenga algunos zapatitos negros. ¡Uy! Este perfil nos va a quedar bastante lindo. Vamos a colocarnos unos cuernos. ¡Claro que sí! Oigan, chicos, ¿saben algo? No me gusta para nada esta cara. Yo necesito un rostro que sea amargado. Que sea totalmente diferente al que yo utilizo. Porque yo... O sea, el que yo utilizo está súper sonriente. Es una cara muy, muy sonriente. Así que necesito lo contrario a ella. Así que vamos a ver qué podemos hacer ahora mismo. ¡Y tarrán! ¡Tarrán! Así es como luce Carola 20 malvada. Chicos, en serio, en serio, en serio. Que se ve mucho mejor con este rostro que con los rostros que hay aquí en Adopt Me. Porque los rostros de Adopt Me no me gustan para nada. O sea, sí me gustan porque son demasiado hermosos. Pero como para hacer mi look de Carola 20 malvada, no me gusta. Así que este peinado es perfecto porque es negro y tiene verde. Así que chicos, no, 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 no se me vayan, no se me vayan. Porque falta ir a servidores públicos y ver cómo reaccionan mis suscriptores al ver a Carola 20 malvada. Así que bueno, Candy no puede ser Candy, chicos. Candy también se va a volver malvada. Así que aquí tenemos a Candy malvada. ¿Pueden ver esto? Ya no es Candy la tierna, kawaii, unicornio. Sino que ahora es Candy malvada la unicornio negro. Así que aquí tenemos nuestro perfil y nuestros avatars de malvadas. Ahora sí vamos a un servidor público. Y no quiero que se enojen porque tengo que ser malvada con suscriptores. Pero ustedes ya saben que eso es una bromita, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo les digo, chicos? Es aproximadamente la una en la mañana en mi ciudad. Así que no sé, no sé si me voy a encontrar a alguien que hable español. Necesito encontrarme a suscriptores. Pero también no creo que me reconozcan con esta ropa. Y aparte ahora soy malvada. Así que cuidado si me hablan porque no les voy a contestar muy bien que digamos. Así que bueno, vamos a utilizar algún coche. Necesito un coche de una persona malvada. ¿Qué coche puede ser de una moda? Es que no tengo coches de malvados. ¡Oh, sí! Tengo este. Este puede ser de malvado. Claro que sí. ¡Vámonos, Candy malvada! Bueno, te voy a soltar porque como soy malvada no tengo que recogerte. Vamos a buscar víctimas. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¿Tienen fiesta aquí? ¿O por qué hay tantas personas juntas? ¿No tienen miedo de que se les peguen los piojos? Claro que sí. Carola malvada no se les va a acercar mucho porque ustedes les pueden pegar los piojos. Dicen ellos, regálame algo, lo que sea, porfa. El otro dice, soy millonario. Millonario. Hmm, claro, millonario. ¿Y qué más? Eh, te lo cambio por un puma. ¿Y ahora qué hago con ella? No sabe qué hacer con una vaca. Bueno, todos aquí son pobres. Todos dicen, me regalas algo, soy pobre. No prenden a Carola la malvada que es millonaria. En realidad no, en realidad solamente tengo 2.900 bucks, así que es muy poco. Así que voy a portarme malvada con ellos. Hmm, voy a intentarlo. Vale, le he dicho, hola, pobres. A ver qué me dicen, a ver si alguien me contesta. Hay mucha gente pobre, dice. Vale, sí. Dice, oye, pero es que les estoy diciendo, pobres, y no me hacen caso. Soy Carola la malvada. O sea, pero es que ¿por qué hay tanto pelotocino aquí? Hmm, deja a los pobres, dice el pelotocino. Se está defendiendo porque le he dicho, hola, pobres. Vale, les estoy diciendo, este juego no es para pobres. ¡Largo! A ver si me contesta. Se está riendo de mí, se está riendo de mí. No sé si sepa quién soy. ¿Me dices pobre a mí? Dice, oh my god, oh my god. De seguro es un niño que según es rico, pero se está vistiendo como pelotocino. Vale, 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 le digo, sí a ti, pobre. ¿Qué? ¿Quieres competencia? ¿Quieres competencia de mascotas para ver quién tiene la mejor mascota? Vale, le digo, demuestra que eres rico. Chicos, chicos, en realidad yo no soy así, pero es que como soy Carola la malvada, tengo que hacerlo así. Acepta a la sol y verás mi verdadero avatar. No, no, yo no te acepto, no te acepto, claro que no. Vale, le he dicho no, por pobre. No te voy a aceptar porque eres un niño pobre, así que no. Así que no sé quién es, creo que no me conoce, chicos, porque si no me dijera, Carola, eres tú. Pero no, espérame, dice. Muy bien, me quiere demostrar. ¿Pero qué ha hecho? ¿Se fue? ¿Pero, pero a dónde fue? Vale, fue por su otro avatar para demostrarme que sí tiene dinero. Este man sí es millonario, su nombre lo dice. Vale, vale, su nombre dice que es millonario, pero obviamente que no es millonario. Pelotocinito. Vale, le digo, él es pobre también. Sí, claro que sí, claro que es pobre también. Todos son pobres, todos. Menos Carola la malvada, Carola la malvada es multimillonaria. En realidad no, pero hay que decir que sí, porque como somos malvados, hay que aparentar ser malvados. Pero ustedes saben que yo no soy así. ¿Quién te preguntó? Dice. Pelotocino agresivo. Yo solo di mi opinión, dice. Ay, no, 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 no. Estos niños, en serio. Nunca te pregunté. ¿Quién te habla a ti, pelotocino? No sé si se escribe tocino con se o con ese. La verdad, denme clases porque soy muy noob para eso y muy burra cabezona. Así que lo siento. Tú, dice. No, porfa. Chicos, no sé qué decirle más que pobre. No sé qué más decirle. Porque yo, yo no soy malvada. En realidad, yo no soy malvada. Ala, que me cayó la policía. Tú me estás hablando al decirme pobre y demás. Ay, no, es que yo no puedo ser malvada. Yo soy pobre con una poción de montar, dice. Es que yo no puedo ser malvada con un pelotocinito. A mí me gustan los pelotocinos, amigo. Yo, yo no, yo no quiero ser así contigo. No puedo negarlo. Sí, soy pobre. Ay, no, es que yo no puedo ser mala contigo, amigo. Si aceptas el trae, te regalo algo. Te voy a regalar algo, ¿vale? Sí, sí. Es que yo, yo no puedo ser mala con un pelotocino. Yo no puedo ser mala con un pelotocino. Vale. Te voy a regalar una abeja. Sí, sí, sí. No creas que es una broma. Esto nadie lo va a saber pelotocino más que tú y yo, ¿ok? Porque es que yo no soy mala. Carola, mala, pues no es tan mala. Vale, acéptalo. ¿Acéptalo? Que el canje tuvo hechito. Yay. No le digas a nadie que te he dado una abeja, ¿ok? Porque soy mala, soy mala. Pobre, pobre. Pobre, pobre. Que nadie se dé cuenta que te acabo de regalar una abeja. No, vámonos, vámonos, vámonos. Ay, no, 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 no. He fallado, he fallado, chicos. Debería de ser yo mala, pero estoy siendo buena. Es que yo no puedo ser mala con ese pelotocino porque yo amo a los pelotocinos niños y a las pelotocinas niñas. Oh, no. Creo que este perfil de Carola mala no me está saliendo nada bien. Carola, ¿qué pasó, amiga? Ah, no, no, no. ¿Qué quieres, pelotocino? No me gustan las niñas pelotocino. Soy Carola mala, no soy Carola buena, así que no les puedo regalar nada. No, es que no puedo ser mala, por más que lo intento. No, ni siquiera sirvo para aventar a un niño al agua. ¡Ah, perfecto! Carola la mala ha regresado. Sí, y nadie se va a burlar de Carola porque Carola es muy malvada. Muy, muy malvada. ¿Me das un mac... ¿Un macta? ¿Quisiste decir mascota? Una mascota. Ok, ok, mira. Mira, soy mala, ok. Como soy mala, te voy a regalar una mascota... Este, un perrito. Un perrito de chocolate te voy a regalar. Si lo quieres, si no lo quieres, pues no. Así que toma tu mascota. Acéptalo. Ahí está. Te lo he regalado. Así que ya no me puedes pedir nada más. Así que bueno, chicos. He caído... Bueno, más bien. He fracasado. He fracasado siendo malvada. Por la razón... Vamos, vamos... Es que... No, es que amigo, amigo, amigo. Es que el amigo este me está diciendo que quiere cosas y... Y no puedo estarte regalando cosas porque soy malvada. Chicos, chicos, he fallado. He fallado en este... En este video. Pero les juro que Carola va a seguir practicando para ser mala. Para que este perfil sea malo. Porque es que ese pelotocino... Yo intenté ser mala con él, pero es que ese pelotocino me robó el corazón, chicos. Ese pelotocino me estaba diciendo que sí. Que sí. Y al inicio quería pelear conmigo, pero después dijo... Ok, sí, sí, soy pobre. ¿Y qué? Y fue cuando me rompió el corazón y dije... Yo no puedo ser. O sea, rompí el corazón y dije yo... Ok, Carola buena tiene que salir ahora mismo. Y Carola mala tiene que esperarse un momento. Por esa razón le regalé una abeja. Pero he fallado. Pero les juro que para la próxima que Carola 20 malvada regrese... En serio sí va a ser malvada. Porque hoy ha fracasado un poco. Así que bueno, chicos. Espero les haya gustado mucho este perfil. Está bueno. Déjame un like si te ha gustado. Y nos vemos hasta mañana con un nuevo video. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.